El Sistema Educativo Estatal Regular de San Luis Potosí anunció el primer congreso en educación denominado la Propuesta Curricular 2022, análisis, reflexiones y demandas para su implementación, con diversos talleres y conferencias que se tienen planeadas para el próximo 14 y 15 de octubre. Así lo detalló el director general Crisógono Sánchez Lara, quien resaltó la importancia de que el gremio educativo se adapte a los cambios que se generan en todo el país y a nivel estatal. Sobre todo, estar muy al pendiente de los requerimientos de la propia sociedad que demanda a veces, y no a veces, sino de manera muy constante, como lo hace también nuestro amigo el señor gobernador del estado, don Ricardo Gallardo, el de que los maestros entreguemos a la sociedad y al propio gobierno una calidad de la educación y que en estos tiempos, en estos momentos, estamos sujetos a los diferentes cambios que sufre el país y que los maestros siempre hemos sido entes fundamentales de estos cambios. Por su parte, María Leticia Castillo Hernández, directora de Servicios Educativos del Sistema, mencionó los objetivos que se buscan con la realización de este evento que se busca repetir de manera anual. En este congreso vamos a encontrar cómo vamos a concatenar, cómo vamos a vincular desde el aula con la comunidad. Es decir, los problemas de la comunidad serán trabajados y tallereados desde el aula. Es un nuevo enfoque, es una nueva forma de trabajar que nos va a costar un poquito de trabajo, pero necesitamos información. Lo primero, necesitamos información y en este congreso les estamos ofreciendo información de primera mano con grandes personalidades, grandes ponentes de talla nacional e internacional. Asimismo, se mencionaron varias modalidades de inscripción. La primera es presencial y completa, que incluye cinco conferencias y tres talleres, además de las comidas, un coffee break, brindes de clausura y un kit de bienvenida con un costo de mil pesos. Otro paquete incluye solamente las conferencias presenciales y el costo es de 600 pesos. Para aquellos maestros que se encuentran fuera de la capital, las conferencias virtuales podrán ser vistas pagando una cuota de 300 pesos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.